Buen día, después de la semana de examen y los feriados que han marcado un receso de algunos días, vamos a reiniciar estas clases virtuales, hablando de un tema ya para el cuarto parcial, de aquí adelante, después de este tema de ciclo celular, donde vamos a abarcar no solo los ciclos, sino también las formas de división de las células, vamos a ver una parte muy importante, que es la genética mendeliana, la genética que rige, o los principios que rigen a los organismos de reproducción sexual, es decir, donde hay intercambio y complementaridad genética. Luego también tenemos un capítulo sumamente importante, que es el flujo de la información genética. En varias partes de lo que ya hemos visto, yo les decía, vamos a esto a ver, cuando veamos flujo de la información genética con detalle, o no muy profundo, como verán en biología molecular, hablaremos de la replicación, de la transcripción, de la traducción, algo de la regulación. Ese tema se considera hoy crucial porque mucho de la biotecnología, la ingeniería genética, e incluso ya cosas un poco más diarias, entre comillas, como es por ejemplo el bioanálisis, la bioquímica clínica o el análisis clínico, como quieran entenderlo, pues están usando métodos basados en estos principios. Entonces, para nosotros los bioquímicos y también en parte los farmacéuticos, pues es muy importante conocer ese flujo que se desarrolla en la información genética. Luego finalmente vamos a completar estos temas, hablando también algo de citogenética, de anormalidades genéticas, algo de ecología también, aunque ya durante todo el desarrollo del tema hemos ido haciendo énfasis en algunos procesos que benefician o lastimosamente muchos de ellos dañan al medio ambiente. Bueno, espero esta semana poder calificar las pruebas, dado una miradita nada más, pues está medio complicado de corregir porque había muchos, no muchos, pero había más incisos, ¿no? Entonces eso va a demorar un poco la corrección. Ya. Entonces empezaremos, ¿no? Vamos hablando del ciclo celular. ¿Sí? Muchas veces hemos hablado del término ciclo, ¿no? Por ejemplo, ciclo del nitrógeno. Como este elemento, ¿sí? Va transfiriéndose, transformándose en diferentes procesos, de los sistemas biológicos y también los inertes, ¿no? Eso hace la ecología, ¿ya? Es decir, no solo la convivencia entre seres vivos, sino también de los seres vivos con su entorno. Y obviamente bastantes cosas de ese entorno son, es materia inanimada, ¿ya? Entonces así, ¿no? El nitrógeno va transformándose, el ciclo de carbono también, como puede pasar de ser inorgánico a orgánico y cómo irse transfiriendo entre los seres vivos, etcétera, ¿ya? También a veces hemos oído hablar de ciclo, por ejemplo, ciclo de vida de los parásitos, ¿no? Es decir, ahí se refiere como, por ejemplo, un parásito colocado con un huevo, ¿sí? Este se puede convertir en otra forma, ¿sí? Un quiste, después pasar a ser un trofosoíto, es una forma mucho más activa, o pasar de hospedero a otro hospedero, hasta finalmente llegar al hospedero final, etcétera. O sea, hay varias acepciones, o varias formas de entender lo que llamamos ciclo. E incluso, a veces, equivocadamente, nos referimos, por ejemplo, al ciclo de vida de los seres humanos, ¿no? O sea, decimos, nace, crece, se reproduce, muere, ¿sí? Obviamente, en la mayoría de los casos, ese ser vivo ha dejado una descendencia, ¿no? Pero ya es otro ser vivo, es decir, no el mismo, después de muertos renace, ¿no? Es decir, eso no es posible, obviamente, ¿no? Pero, a veces, decimos, ciclo, ¿no? En ese caso está mal, ¿sí? Ahora sí, las células, ¿sí? Las células somáticas, principalmente, sí realmente cumplen un ciclo, ¿no? Es decir, una célula se va a dividir, ella, en dos, ¿no? Es que va a tener dos celulitas, ¿no? Y va a quedar la original, ¿no? Entonces, de uno tendríamos tres, ¿no? No, de uno tenemos dos, ¿sí? La célula se ha dividido en dos, ¿ya? Y cada una de esas va prosperando, y en su momento también se dividirán cada una en otras dos, y así. Es por eso que decimos la curva de población, ¿no es cierto? ¿Sí? La curva de crecimiento de población es exponencial, ¿sí? Recuerden, el número de población va a ser dos a la n, donde n es el número de generaciones que han pasado en el tiempo. ¿Y eso qué significa? Dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí tenemos un ciclo verdadero, ¿ya? Que lo vamos a pintar de esta manera, ¿ya? Ahí. Creo que está entero, sí, está bien. ¿Sí? Entonces, en este ciclo tenemos dos fases importantes, ¿no? La fase de división. Fase de división y la fase de no división. No división. ¿Ya? Ahora, estas fases se conocen como fase M, M, donde M viene de mitosis, ¿sí? Mitosis, ¿ya? Ustedes saben que hay otra forma de división, ¿sí? De la meiosis, ¿ya? La meiosis. Pero, en las células que hacen meiosis, no hacen un ciclo. ¿Sí? Vale decir, por ejemplo, una espermatovonia. Es decir, las células, los varones, ¿no? Que producen los espermatozoides. La espermatovonia es la célula que está en el testículo, ¿sí? Y que va a entrar en este tipo de división, la meiosis. ¿Y cuál va a ser el producto? Van a ser cuatro espermatozoides. ¿Ya? Pero esos espermatozoides no se reconvierten, o como quieran llamar, o de repente pensar que se van a dividir y van a formar nuevamente una espermatovonia. No. Ese transcurso termina ahí, ¿sí? Ahí, ese es el espermatozoide. Ahí acaba. ¿Ya? En cambio, una célula somática, ¿no? Una célula epitelial, por ejemplo, ¿sí? Se va a dividir en dos, ¿ya? Y cada vez esa célula va a dar origen a células idénticas, idénticas, idénticas. O sea, es realmente un ciclo, es prácticamente un renacer de la célula en cada división. ¿Ya? Entonces, M significa mitosis, que es el tipo de división de las células somáticas. ¿Ya? Y meiosis es el tipo de división de las células, ¿sí? Que dan origen a los gametos. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, es importante, ¿no? Que entendamos bien de dónde proviene esta M. ¿Ya? Y la fase de no división, ¿sí? Es conocida como interfase. Interfase. Es decir, entre dos fases de, obviamente, de división. ¿Ya? Entonces, o las células, eso lo vamos a ver, esperemos, en las prácticas, ¿sí? Cuando veamos la práctica del ciclo celular, vamos a ver células en no división, la mayoría. Sí, claro, vamos a buscar una estructura celular, las raíces, ¿sí?, vegetales, que es mucho más fácil de conseguir para las prácticas de laboratorio, ¿sí? Pero ya son tejidos, digamos, que ya han prosperado, madurado, qué sé yo, y donde vamos a encontrar la mayoría de las células en fase de no división. Así, ya, ya están maduras, ya están formadas, etcétera. Y, obviamente, con un poco de habilidad y suerte, vamos a encontrar células, pocas células en la etapa de división, las menos, ¿ya? Las menos, ¿sí? O sea, cuando realmente uno ve una muestra, por ejemplo, no sé, una muestra de tomada de una biopsia, normalmente, sobre todo en los seres humanos, ¿no?, o en los animales en general, vamos a ver células en no división, ¿sí? Tendríamos que escarbar mucho dentro del organismo, por ejemplo, ¿no?, acceder a la médula ósea, ¿sí?, para encontrar células que están en una alta tasa de división, ¿ya? En la médula ósea hay una alta tasa porque sabemos que hay una regeneración muy alta, ¿no?, de principalmente glóbulos rojos, ¿sí? Y los glóbulos rojos, obviamente, nacen o se producen a partir de células que están en la médula ósea, ¿ya?, está claro. Entonces, división, ACM, no división, interfase. Ahora bien, dentro de estas dos fases, ¿sí?, en la segunda, en la interfase, se han separado, ¿sí?, otras subfases, la subfase G1, ¿sí?, G, por si acaso, viene de GAP, GAP, la palabra en inglés GAP, que en este caso, teniendo varias interpretaciones, acepciones, esta palabra, brecha, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de uniones celulares, ¿no?, no habíamos hablado de las uniones en brecha, ¿ya?, en este caso significa periodo, lapso de tiempo, ¿sí?, periodo, periodo 1, digamos, periodo. Luego está la subfase S, que viene de síntesis, ¿ya?, y finalmente la subfase G2. subfase G2, ¿sí?, que en este caso, también, ¿no?, vamos a aumentarle, ¿sí?, quería decir periodo 2, periodo 2, ¿ya?, que obviamente, también viene la palabra GAP. Entonces, repitiendo, ¿no?, etapa de no división, fase M, no división, interfase, y en la interfase, tres subfases, la G1, la S y la G2. Ahora bien, eso no, como muchas cosas, no se respeta demasiado esa nomenclatura, entre comillas, ¿no?, ¿ya?, normalmente, muchos libros incluso dicen, el ciclo celular tiene cuatro fases, o sea, ya no considera subfase, sino como fases, ¿no?, la fase M, la G1, la S y la G1, en ese orden, ¿ya?, en ese orden. No, no es, no puedo poner después de la división la fase S, después la G1, no, tiene un lógico orden, ¿ya?, bueno. ¿Qué sucede en cada una de estas fases, ya?, de la división vamos a hablar, obviamente, más tiempo, ¿no?, sobre todo, cuando hablamos de mitosis, en este caso, ¿ya?, pero vamos a entender que lo que sucede es lo siguiente, ¿no?, hay una célula que ya ha cumplido con la etapa G2 y que entra en división, y al entrar en división, pues, genera dos células, ¿no?, dos células, ahí, obviamente, más pequeñas que la original, entre comillas, podríamos decir, maduras, ¿no?, ¿sí?, tiene que crecer todavía, y no solo crecer, sino incluso diferenciarse, ¿sí?, entonces vamos a ir anotando aquí qué es lo que sucede. En la G1, decimos, tiene que crecer, ¿ya?, y diferenciarse, ¿sí?, ¿qué significa diferenciarse? Es decir, adoptar la forma y función que le corresponde, ¿ya?, forma y función. Acá sucede un fenómeno muy interesante, ¿no?, la mayoría de las células que se están dividiendo se redondean, ¿sí?, eso incluso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya?, cuando hagamos ciclo celular, vamos, en las muestras que veamos, vamos a encontrar células muy maduras, ¿sí?, de este tipo, pero, ¿no?, como vamos a trabajar con células vegetales, vamos a encontrar, así, células, muchas células, la mayoría de las células así, ¿sí?, ya son células maduras, ¿sí?, ya tienen una forma típica de la célula vegetal, etc., ¿ya?, ahí no vamos a encontrar células en división, ¿sí?, estas son células en no división, ¿sí?, pero, como vamos a aplastar puntitas de raíces, ¿ya?, obviamente muchas células de esas puntitas de raíz son estas, ¿ya?, la raíz ya está formada, etc., ¿no?, pero, ¿sí?, ya les decía, con habilidad y tantito de suerte, ¿sí?, vamos a poder encontrar algunos lugares donde veamos este tipo de células así, casi redondas, no vamos a decir redondas, total, casi redondas, ¿ya?, y ahí sí, de repente, vamos a tener la suerte de encontrar las imágenes que tanto buscamos, ¿no?, ya, qué sé yo, ¿sí?, ya, sólo por pintar, esto, ya, que no esté en orden, fuese caso, ¿ya?, eh, mejor lo pondré en orden, ¿no?, no haya confusiones después. Ya, con suerte Obviamente no así ordenaditas En las fases de la mitosis No unas Esperdigadas Pero con suerte vamos a Encontrar esto Por ejemplo una célula En la etapa de profase Donde ya el material genético Que aquí está muy Homogéneamente Distribuido Voy a pintar solo una Ahí en el núcleo Ya empieza a condensarse Y ya se ven Unas fibras gruesas De material genético Luego vamos a Obviamente esto hay Más condensados y menos condensados Acá vamos a ver la metafase Donde ese material genético Ya condensado Se ha ordenado En el centro de la célula Luego los cromosomas Se van a repartir Las cromátides ¿No? Se van a partir Y vamos a ver la imagen De repente más bonita De todo este proceso La anafase Donde los cromosomas Están siendo retraídos ¿No? A través del uso mitótico Ya hacia los polos De la célula ¿Sí? Y finalmente Aunque esta imagen A veces tiende a la confusión Porque Podrían ser Una célula Debajo a la otra ¿No? Y de repente Vemos Como si fuese Una célula Con dos núcleos Entonces Hay que tener mucho cuidado Al encontrar esta imagen Y realmente Definir Que esa imagen Corresponde A una telofase ¿Sí? Donde Ya la célula Antes de separarse Físicamente Perdón Todavía un poco seció Antes de separarse Físicamente En dos células higas Pues Transitoriamente Tiene dos núcleos ¿Ya? Claro En estos núcleos También Vamos a encontrar Algunos con más Mayor o menor grado De condensación De los cromosomas ¿Sí? Bueno Esto entonces Corresponde a esto ¿No? Y esto Corresponde a esto ¿Sí? Me acuerdo Lo que más vemos Es esto ¿No? Lo que menos vemos Es esto ¿Ya? Entonces a esto Me refiero Con diferenciarse ¿No? Les decía Una célula Que va a entrar En división Normalmente Se redondean ¿Ya? Y nacen Dos células pequeñas Que todavía No tienen la forma Y de repente No están ejerciendo Todavía la función Que les corresponde ¿No? Entonces el periodo ¿Sí? De la fase Ejército 1 Corresponde a esto Se dan Estas dos actividades Principales ¿Ya? La de crecer Y la de diferenciarse ¿Sí? Diferenciación celular ¿No es? Ya 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 hemos hablado De eso Un poco En su momento ¿Sí? Es decir Es el proceso En el cual Las células Van adquiriendo La forma Y función Que les corresponde ¿Sí? Bueno Normalmente Cuando hablamos Realmente El término Diferenciación Diferenciación Perdón Una sola célula Formada Por la unión De un óvulo Con un espermatozoide ¿Sí? Inicialmente Hay Por unas Por unas cuantas Generaciones ¿Sí? Se mantiene Como tal Es decir Una única célula Que da origen A dos Idénticas A cuatro Idénticas A dieciséis Idénticas Etcétera ¿No? Pero en algún momento Empieza este proceso De diferenciación celular ¿Ya? Es decir Las células Van cambiando ¿Con qué fin? Que luego van a conformar Diferentes Tipos de tejido Estos tejidos Se van a asociar Van a formar Diferentes tipos De órganos Aparatos Sistemas Etcétera ¿No? Hasta completar A un Un organismo Pluricelular ¿Ya? Entonces Eso es lo que sucede En la fase ¿Qué sube? En la fase Sub-S ¿Sí? En la fase S Perdón En la fase S Hay un fenómeno Que lo veremos En ese flujo De la información genética Que es la replicación Del DNA ¿Eh? Replicación Del DNA Creo que replicación Es mucho mejor Que decir síntesis ¿Eh? Porque síntesis Es una producción ¿No? Pero cuando yo digo Replicación Quiere decir Que estoy haciendo Una copia Idéntica ¿Ya? Y eso es lo que sucede Acá ¿No es cierto? Ese DNA Que tiene esta célula ¿No es cierto? Para luego De cumplir Las fases K sub-2 Dividirse nuevamente ¿Sí? Tiene que replicarse ¿No es cierto? Tiene que ser Otra copia ¿Por qué? Porque sería insulso ¿No es cierto? Que esto nazca Por ejemplo Con Podríamos decir Eh Cuarenta y seis Cromosomas ¿No? Como nacemos los humanos ¿Ya? Cuarenta y O nuestras células humanas Cuarenta y seis cromosomas ¿No? Y no haga esto ¿Sí? Estoy hablando en cantidad Por si acaso ¿Ya? No haga esto ¿No? Llega acá Con sus cuarenta y seis Se divida Veintitrés Veintitrés Y este par está con veintitrés Y en la siguiente vuelta Tendrá Once y medio Y en la siguiente Cinco punto veinticinco ¿No es? O sea Va a haber una Merma ¿Sí? A la mitad En cada Vuelta que dé La célula Cada ciclo Y eso obviamente No es posible ¿Sí? Entonces Tiene que replicarse ¿Ya? Tiene que tener Dos juegos De Dos juegos Dos Dos cantidades De material genético Además Tienen que ser Idénticos ¿Sí? Tienen que ser igualitos Obviamente Dentro del margen De error Que puede existir ¿No es cierto? Que es muy bajo ¿Sí? Muy bajo Cuando leemos Replicación Vamos a ver Cómo las Cómo la La naturaleza La evolución Biológica Se ha dado ¿No? Eh Las formas De poder controlar Que esa replicación Sea lo más Fiel posible ¿Ya? Bueno Y en la fase G sub 2 ¿Sí? Entonces Esto ¿No? Replicación En la fase G sub 2 ¿Qué va a pasar? Acá la célula Lo que va a hacer Es Eh Principalmente Dos cosas ¿Ya? Va a haber una Eh No vamos a llamar Duplicación Porque significa Siempre Du De a dos ¿No? Sino una Síntesis ¿Sí? De organelos ¿Ya? Síntesis de organelos ¿Por qué? Porque Cuando esta célula Nazca No perdón Cuando esta célula Se reproduzca ¿Sí? Tiene que repartir También su interior ¿No es? Sí Tiene que repartir Mitocondrias Si la célula Vegetal Tiene que repartir Cloroplastos Eh Organelos Membranosos Etcétera ¿Sí? Porque cada célula Higa Tiene que nacer Con todo Lo que tenía La célula inicial ¿Ya? Entonces Para ello Para poder repartir Tiene que Proliferar Sintetizar Eh Organelos ¿Ya? Y luego Dos Tiene que haber Una síntesis De RNAs Mensajeros ¿Ya? Para La fase M ¿Qué significa esto? El material genético Acá vamos a aprovechar Este dibujito ¿Sí? Puede encontrarse En dos maneras Ya habíamos dicho ¿No se toma? Aquí el material genético Está disperso Eh Relajado Descondensado Como quieran llamarle Dentro del núcleo Está en la forma De cromatina Esto lo voy a borrar ¿Ya? Cromatina Está entre comillas Abierto ¿Abierto qué? ¿Abierto a qué? Abierto a su lectura Es decir Si la célula En algún momento De esta fase ¿No? La fase de no división Necesita una proteína Pues ahí está el libro DNA ¿No? Que contiene Toda la información En sus nucleótidos ¿Ya? Para poder Dirigir ¿Sí? La síntesis De la proteína Que se necesita ¿Estamos? Para eso Obviamente Él ¿No? No abandona Si hablamos de células Con núcleo ¿Sí? No abandona El núcleo Es hasta peligroso Para el DNA Abandonar el núcleo ¿Ya? Si no Lo que hace es Transcribir Lo necesario De ese libro Completo ¿Cierto? Transcribir La porción Que se necesita De información genética Al RNA mensajero ¿Ya? Y este RNA mensajero Cuando abandona El núcleo Y sea capturado Por los ribosomas Pues va a producir La proteína en cuestión ¿Estamos? Bueno Lo importante es que El libro está abierto Se puede leer ¿Ya? Ahora ¿Acá qué tenemos? Aquí tenemos Cromosomas ¿Ya? Como así Y ahí la información Está cerrada El libro está cerrado Está compactado Es decir, no hay acceso A esa información ¿Ya? Obviamente en este proceso También se necesitan Proteínas ¿Ya? Por lo tanto Todo aquello Que se vaya a necesitar Como codificación De ese libro ¿Ya? Tiene que ser Transcrito Inicialmente A RNA mensajeros ¿Se entiende? ¿Ya? Cosa que cuando Se necesita Esa proteína Ya existe La RNA mensajero ¿Ya? Y la proteína Puede ser Traducida En los Ribosomas Correspondentes ¿Sí? Entonces Esos son los dos Procesos Importantes En esta etapa De De Jesús 2 Bueno No voy a borrar nada Va a quedar un poco Recargado Pero ¿Ya? Hablaremos un poco De la carga genética Es decir Cuánto de material genético Tiene esta célula A medida que va Transcurriendo En su sitio ¿Ya? Entonces Por ejemplo Tenemos una célula Humana ¿Ya? 46 cromosomas 46 cromosomas ¿Sí? Eh Es preferible decir 23 pares ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo Tengo Eh 46 sillas Por ejemplo ¿No? Yo No estoy aclarando Si esas sillas son igualitas Son diferentes ¿Sí? Es más Podría uno entender De repente Que son diferentes ¿No? No me lo es caso ¿Sí? Pero cuando yo les digo Por ejemplo 23 pares De zapatos ¿No? Evidentemente Estoy diciendo Que Hay 46 zapatos ¿Sí? Pero También estoy implicando Que son pares Es decir Hay 23 izquierdos Y 23 derechos ¿No? ¿Sí? Es decir Eh No son igualitos ¿Ya? Obviamente Si los vemos Claro ¿No? Tienen que ser Del mismo tamaño Del mismo color Etcétera Pero no son iguales ¿Ya? Es igual que las manos ¿No? ¿Sí? Cuando hablamos de quiral ¿Se acuerdan? Decíamos Las manos tienen Y de ahí viene El nombre De carbono Quiral Las manos Tienen Una palma Y cinco dedos ¿Sí? Pero no están Distribuidos Igualitos ¿No? Igual se ocurre Con los zapatos Igual ocurre Con los cromosomas ¿Ya? Evidentemente Tenemos 46 cromosomas Pero 23 vienen Del lado paterno Y 23 del lado materno Ahora entre cada par Son homólogos ¿No? Por decir El par uno Paterno Es homólogo Con el par uno Materno Es decir Eh Como diríamos Dirigen ¿No? Dirigen Codifican Definen Esa es la palabra Definen la misma Característica Genética ¿Ya? Pero puede No ser Igual esa característica Genética Por decir algo ¿No? Color de ojos Es decir El cromosoma paterno Dice Ojos cafés ¿No? Y el cromosoma materno Dice ojos verdes ¿Ya? Evidentemente Están definiendo Color de ojo ¿No? Color de ojos Perdón ¿Sí? Pero puede haber Una alternancia Es decir Puede haber Una Opción ¿No me? ¿Ya? Obviamente Después Hablaremos De que hay Algunos dominantes Hay algunos Recesivos ¿No? En el caso Del color de ojos ¿Ya? Del color oscuro Es dominante Sobre el color claro ¿Sí? Eso está Demostrado Por los principios De Eh Los principios Que han salido Obviamente De la observación ¿No? De las leyes O principios de mente Por eso es que En genética ¿No? Se usa una palabra Muy común Muy frecuente Alelo 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 viene De alterno Alternativa ¿Ya? Por eso Dice Gen paterno Gen materno Normalmente Se dice Alelo paterno Alelo materno Pueden ser iguales Que en los dos Diga café Y café Pero como Daba el ejemplo Antes Por ahí dice Uno café Y el otro Es verde ¿No? Entonces por eso es mejor O se acostumbra A llamar alelo Alelo paterno Alelo materno Ya informamos Y entendemos un poco Por qué Es preferible Hablar de 23 pares ¿Ya? Bueno Esta célula ¿No es cierto? Llega a esta etapa Obviamente más grande Ya diferenciada ¿No es cierto? ¿Y cuánto tiene De carga genética? Pues no ha cambiado ¿No? Todavía conserva Sus 23 pares ¿Ya? 23 pares Bueno Ahora sí Como esta célula Tiene la intención ¿No? De dividirse Eso vamos a hablar Un rato ¿Ya? Que es esa intención De dividirse ¿Sí? Pues va En esta etapa ¿Sí? Donde no sucede Digamos de repente Por lo menos A simple ojo Ningún cambio Crucial Bueno Esto es De negro Por respetar Los colores ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Va a salir De esta etapa Con Dos veces 23 pares ¿Ya? Dos veces 23 pares ¿Sí? Es decir ¿A qué me refiero Con que no vemos Por lo menos A microscopio Algún cambio ¿No? Acá por ejemplo ¿No? En estas células Que están En esta etapa ¿No? De no división ¿Sí? Acá no podemos decir A ver Esta célula Está en G1 Bueno De repente Por el tamaño ¿No? Pero No vamos a ver Ningún cambio Notable En el núcleo ¿Sí? O Esta está justo Ahorita está siendo Fase S ¿No? ¿No? ¿Sí? Podemos entender Que está en interfase ¿Ya? O sea No vamos a saber Si Esta célula Está con 23 pares Y esta ya está Con 46 ¿No? A menos que Hoy tengamos un ojo Tan entrenado Y nuestra técnica Este tan 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 bien Calibrada Con una reproducibilidad Pero absoluta ¿No? De que podamos De repente Por el tono De la tensión Del núcleo Decir En esta célula Hay más cromatina Que en esta otra Pero No creo que exista Esa posibilidad Ahora sí Ahora sí Hay métodos moleculares Donde uno puede Cuantificar La cantidad de DNA Que está presente En el núcleo Y ahí sí Por esos métodos Podemos decir Ah Esta célula Todavía no ha hecho Fase S O está en fase S O ya ha terminado La fase S Pero son métodos Muy finos ¿No? Por microscopía Pues está muy complicado Luego está La célula Igual ¿No? Que acá No vamos a Apreciar ningún cambio Muy Muy grande De repente Sí Podemos ver Por ejemplo Que hay un aumento En el número de mitocondrias ¿No? Que es un organelo Que se puede ver fácilmente ¿Ya? Entonces De repente Podríamos decir Ah Está En plena fase G2 ¿No? Podría ser ¿Ya? Pero normalmente No vamos a percibir Un cambio muy importante ¿Ya? En cuanto a carrera genética Obviamente Esta va a llegar A Uy Perdón A término De la fase G2 Con Dos veces Veintitrés Pares ¿No? ¿Ya? Y obviamente Cuando se divida ¿Sí? ¿Ya? Va a repartir Veintitrés pares A una célula Y veintitrés pares A otra célula ¿Sí? ¿Entienden? Por ejemplo Si estoy hablando De las células De la mosca De la fruta La drosófila Melanogaster De la que vamos a hablar También un poquito Más adelante Cuando veamos Principios de Mendel ¿Ya? Tiene cuatro Pares de cromósomo Más o más Cuatro ¿Ya? Cuatro pares Entonces saldrá Con cuatro pares Cuatro pares Dos veces Cuatro pares Dos veces Cuatro pares Y cuatro pares Cuatro pares ¿Sí? Es sencillo ¿No? Es decir Que Obviamente No de memoria ¿No? Sino Deducir ¿Ya? Qué es lo que va pasando Con la carga genética En cada una de las etapas ¿Sí? Bueno ¿Cuánto dura Este ciclo celular? Ese es un Rango muy grande ¿No? Hay células Que dividen Muy lentamente ¿Ya? Es decir Permanecen En esta etapa De G sub 1 Perdón De interfase Periodos muy largos ¿Ya? O hay células Muy activas Donde debe haber Una regeneración Celular Permanente Como por ejemplo Las células epiteliales ¿No? Recuerden Ya lo hemos dicho Varias veces Nosotros estamos Recubiertos De epitelio La epitelial Tanto por afuera Como por adentro Casi todos Nuestros conductos Tractos Glándulas Etcétera Están recubiertas De tejido Epitelial ¿Ya? Entonces Esas células Se van perdiendo Permanentemente ¿No? Alguien Alguna vez La escuché decir Si hubiese un detector De células Que andase Y andase detrás De nosotros Podríamos ir viendo Que andamos Choseando Células ¿Ya? Basta frotarse Así Para que ¿No? Se desprendan Miles de células ¿Ya? Eso lo vamos a ver ¿No? Cuando vamos a practicar Célula animal Célula vegetal ¿De dónde vamos a sacar Muestra de célula animal? Pues de nuestro Compañero ¿No? ¿Sí? Y le vamos a raspar Con una varilla De madera Suavemente Obviamente ¿Sí? El cachete El cachillo interno De la boca ¿Ya? Y O sea No es No lo vamos a Raspar ¿No? Le vamos a Digamos Solamente Poner en contacto Casi la Varilla Con el Con la mucosa ¿Ya? Y vamos a ver Que van a salir Miles de células Es más Si lo hacemos Muy fuerte En el proceso De repente Vamos a destruir Algunas de esas células ¿Ya? Entonces suavemente Vamos a raspar Y vamos a obtener Las células Entonces Igual ¿No? Células de nuestro Tracto respiratorio En cada tosida Espectoramos Células Ya se había comentado Una forma de De determinarse Una muestra Pulmonar ¿No? De fluido pulmonar Está bien tomada Es que en la muestra Encontremos Células pulmonares ¿Ya? Típicas ¿No? Bueno yo no soy Citólogo ¿No? Pero Los citólogos Pueden reconocer Si esa célula Es de Alveolo Si es de Bronquio Si es de Tráquea Etcétera ¿No? Ya por la forma Que tienen Las células ¿No? Igual con Sistema renal Pueden ver Si es una célula De riñón Si es una célula De uretera Si es una célula De vejiga Si es una célula De uretra ¿Sí? Obviamente Todas son epiteliales ¿No? Pero Tienen algunas Diferencias Entre Entre ellas ¿No? Que Obviamente Al ojo experto Pues Ayuda A definir Su 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 Origen ¿Sí? Entonces Las células epiteliales Se 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 Renuevan Permanentemente ¿Ya? Más aún Por ejemplo Si hay una herida ¿No? Una quemadura Por ejemplo ¿Sí? Ese ritmo Incluso se acelera Mucho más Para que en poco tiempo Pues Se Recubra ¿No? Es realmente Espectacular Como El organismo Tiene una memoria De estructura ¿No? Sí Gente que Se corta Un pedazo De dedo ¿No? Y parece que Ese dedo Va a quedar así Con un hueco Ahí al medio Y no En unos meses Claro Comienzo ¿No? Se ve feo Pero en unos meses Un año Ese dedo Está Prácticamente Como si nada ¿No? Es decir Una memoria De De estructura ¿Sí? Y eso ¿Cómo se da? Pues Una de las etapas Más importantes Es la alta Proliferación Celular ¿No? Bueno En resumen Esto puede variar Mucho ¿Ya? Incluso hay células Que no entran Ya en ciclo Es decir Nacen Y no pasan De esta etapa ¿Ya? Se quedan En la etapa G sub 1 ¿Sí? Esas células Por si acaso Aquí vamos a poner Que no salen De la etapa G sub 1 ¿Sí? Se quedan ahí En una etapa Llamada G sub 0 ¿Ya? Acuérdense G Sub 0 Son para aquellas Células Que no hacen ciclo ¿Sí? Por ejemplo Las neuronas ¿Ya? Las neuronas Pues Ustedes han escuchado Muchas veces No se dividen No nace Prácticamente A pesar que En el primer año Se ha demostrado Que todavía existe Algo de De Proliferación celular Neuronal Es decir Hay unas etapas De división Y alguna vez Creo que les dije Por ejemplo Una lesión cerebral Un golpe Un traumatismo Muy fuerte Donde haya Incluso hasta Pérdida De materia Del cerebro Tiene Mucho mejor Pronóstico Que en un niño Menor de un año Que en adelante ¿Ya? Se han visto casos Incluso que esos niños Que han perdido Hasta Un tercio De cerebro Pues De alguna manera Logran Tener un desarrollo Casi normal ¿Sí? Ya cuando las lesiones Son posteriores Pues mucho más Es complicado ¿No? Bueno Pero el cerebro ¿No? Siempre es de siempre Nacemos con las neuronas Que vamos a tener Por eso hay que cuidarlas ¿No? ¿Sí? El cigarrillo El alcohol Etcétera Las drogas ¿No? Pueden afectar mucho A ese A ese número ¿Ya? No se divide ¿No? Se quedan en G sub cero Tejido muscular Tejido muscular Lo propio ¿No? Si en todo caso Si se da una proliferación Celular es muy lenta Muy 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 lenta ¿Ya? Pero ustedes dirán Ucho pero No usas en ejercicio Su músculo crece Si crece Pero en volumen ¿Sí? En volumen Es decir El número de células Es prácticamente El mismo Lo que crece Es la masa muscular De esa célula La masa Pero La masa celular ¿Ya? Lo que obviamente Sumado todo Pues hace un crecimiento Muscular ¿No? De la fibra muscular ¿Sí? Vale Entonces No se divide La etapa G sub cero ¿No? Entonces Más o menos ¿Cuánto duraría Este proceso? ¿No? Así a grosso modo Haciendo casi Una Una Generalidad Sobre todo En las células epiteliales Podríamos decir Que la etapa De división Podría durar Unas cuatro horas ¿Sí? Esta Unas diez horas Esta Otras cuatro horas Y esto Unas diez horas ¿Sí? De muy a grosso modo ¿Ya? Depende Del tipo de epitelio Del órgano Depende De si hay una herida O no hay una herida ¿No? Porque si hay una herida Pues esto se acelera Mucho más ¿Sí? Bueno Finalmente Para terminar De Enredar El La La gráfica Vamos a hablar De un poco De los sistemas De control ¿Sí? Acá Realmente Fue por mucho tiempo Una incógnita Saber Cómo las células Saben que tienen Que ser un ciclo celular O saben que tienen Que no pasar De la fase G1 ¿Ya? Principalmente ¿No? Porque si pasa La fase G1 Ya tiene que Completar el ciclo ¿Ya? Aquí es donde Se puede Detener ¿No? Entonces Hay sistemas De control En este En este En este Ciclo celular ¿Sí? El control Aquí lo vamos a poner Control Se daría Primero acá No sé Con qué color Lo voy a poner Acá Un Verdecito Control Control 1 Ya Control ¿Sí? Control 1 Es ver Si el material Genético Está bien O está intacto ¿Sí? El material Genético Está intacto ¿Ya? El control 2 Vendría después De la fase S ¿Sí? Donde Si la Replicación Es correcta ¿Sí? Si la Replicación Es correcta Es decir Se ha Replicado Todo el DNA No hay Grandes Problemas De Cambios En la Estructura De En la Secuencia De DNA Y el Control 3 Se daría En esa Etapa En la Etapa De División Y aumenta No Control 3 ¿Dónde Lo ponemos? Vale Ya Vamos a bajar Un poquito Control Control 3 Control 3 Sería un control Donde La organización Correcta De los cromosomas Correcta de los cromosomas ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si los cromosomas se han condensado correctamente ¿Sí? Si se han ordenado correctamente durante la metafase ¿No? Y si va a haber una separación correcta durante la anabase ¿Ya? Entonces ese es el control 3 ¿Qué quiere decir esto? Que si no se cumple, ¿no? Que el material genético está intacto Esa célula no se va a dividir Si ya Si se ordenó correcta Perdón Si el material genético está intacto Y entra en la fase S Pero hay algún problema En la replicación Esa célula no va a avanzar ¿Ya? Y finalmente ¿Sí? Si durante ya la división No hay una correcta Alineamiento Compacto En condensación de los cromosomas ¿Sí? Tampoco se va a dividir ¿Sí? Ahora eso lo verán más adelante En bioquímica En biología molecular ¿Sí? Incluso en inmunología Van a hablar de que estos mecanismos ¿Sí? De control Si no se pasan Pueden llevar a que las células se autodestruyan ¿Sí? Es un proceso que se llama apoptosis Apoptosis Un suicidio de la célula ¿Ya? Lo que ocurre en general Es que Esas células Al no poder avanzar ¿Sí? Eh Destruyen su propio material genético ¿Ya? Hay una proteína muy importante Ya la llamada proteína 53 O la P53 ¿Sí? Que lleva a ese suicidio celular ¿Sí? Ahora bien ¿Cómo está también controlado este ciclo celular? Está controlado por unas proteínas que se llaman CDK ¿Sí? Proteínas CDK Son Ciclasas dependientes de quinazas ¿Sí? Ciclasas dependientes de quinazas ¿Ya? Que son proteínas ¿Sí? Que con su nombre es ciclasas ¿No? Ciclasas ¿Ya? Dependen o hacen que se cumpla el ciclo celular Ahora dependientes de quinazas Las quinazas serían Proteínas específicas que se generan a través de ciertas señales O se activan en realidad a través de ciertas señales Por ejemplo Que uno tenga una herida ¿No? Una quemadura, una herida Y haya que reponer las células en ese lugar Además de una manera acelerada ¿No? Entonces Se producen esas quinazas ¿Sí? Quinazas que activan a las ciclasas ¿No? Y esas ciclasas son las que Hacen que la célula continúe en el ciclo ¿Sí? Otro factor también importante Que lleva al cumplimiento del ciclo Es el tamaño de las células ¿Ya? Las células no pueden ser infinitamente grandes ¿No? ¿Por qué son pequeñas? Porque hemos dicho que si son muy grandes ¿Sí? Los componentes Sobre todo las concentraciones De reactivos y de productos Se diluirían ¿No? Y eso afectaría mucho a la velocidad de las reacciones ¿Ya? Entonces las células no pueden ser infinitamente grandes Tienen que manejarse dentro de un parámetro Que les permita tener una velocidad de reacción Correcta en su interior Y dos Hay una importante relación área-volumen ¿Sí? Cuando la célula es pequeñita ¿No es cierto? Tiene un pequeño volumen y una gran área Entonces esa área por donde entran y salen las sustancias Al interior de la célula O al exterior Es muy suficiente ¿No? Abastece a la célula Pero mientras la célula va creciendo ¿No es cierto? Va aumentando exponencialmente O sea, cúbicamente El volumen Y solo cuadráticamente el área ¿Entienden? ¿Eh? ¿Sí? Cuadráticamente el área Entonces ¿Sí? Se va perdiendo La eficiencia De la relación área-volumen Es decir A la célula cada vez dispone Proporcionalmente De menor área Para alimentar ¿No es cierto? O para que la célula pueda excretar sustancias ¿Ya? Hasta llega Hasta que llega un momento Que ya es insostenible ¿No es cierto? Esa relación ¿Ya? Entonces ahí la célula También se detiene ¿No? Y obviamente eso también Ayuda ¿No es cierto? A que esta célula Pueda nuevamente dividirse ¿Sí? Bueno Ahí vamos a quedar